Ya son este momento las 6.57. Antes de ponerme el video, Paco, híjole, yo creo que a todos de alguna manera hemos aplicado, aunque sea una bromilla, y de repente cuando llegas a la escuela y que no hiciste la tarea, y que se te olvidó, y dices, oiga maestra, es que no hice la tarea, ¿por qué Pepito? Hasta de chiste va, ¿por qué Pepito? ¿por qué Cesarito? Se la comió el perro, y tú, jajajaja, jijijiji, o sea, hasta suena, es un chascarrillo, ¿no? Pero obviamente cuando dicen, es que se la comió el perro, es un invento, ¿no? No lo hiciste por flojo, se te fue la onda, lo que quieras, pero pasó, sí ocurrió, y no fue un perro, fue un chango, el que se comió la tarea de un pequeño, y de hecho la mamá hizo la grabación del chango, comiéndose la tarea, para que la maestra dijera, no seas mentiroso Pepito, vean el changuillo, el changuillo tiene hasta una camisa, miren, y de repente se metió a un domicilio, el changuillo, a una casa, yo creo que obviamente son esos changuitos que tienen una familia como mascota, y de repente se mete a la casa del vecino, esto ocurrió en Culiacán, agarró la libreta del niño, y en ese momento se comenzó a comer las hojas, miren, ahí lleva la libreta, y la señora comenzó a grabar, decir, maestra, mire, si Pepito no lleva la tarea, es que se la está comiendo un changuito, a ver, corre video. Por si no te cree la maestra, un chango se llevó el control de tareas del niño, por eso no va a hacer la tarea ahora, un chango, eh maestra, por si no le cree a mi hijo, hey, dámelo, 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 dámelo chango, irá, ay no, oye, ese chango anda mejor vestido que yo, verdad, nada más con su camisita y toda la cosa, y ve, imagínese, no, yo que la maestra, pues qué dices ahí como maestra, no, pues sabe que está bien, imagínese, aguas con los changos, eh, y más en la feria.